¿Están ustedes de acuerdo en que exigir al gobierno central llevar adelante el Censo de Población y Vivienda en el año 2023? Exitoso cabildo cruceño, más de un millón de personas se reunieron y determinaron darle plazo de 21 días al gobierno para cambiar su punto de vista. Exigen censo en 2023 o paro indefinido en Santa Cruz. Al respecto, ¿qué opinan? ¿Están ustedes de acuerdo en caso del gobierno nacional en el plazo máximo de 21 días calendario 21 a partir de la fecha no responda favorablemente a este pedido? Entramos en un paro indefinido a partir del 22 de octubre de 2022. Se suspenderá cuando el gobierno publique en la inseta el decreto supremo que establezca la fecha del censo dentro del año 2023. ¿Están de acuerdo? ¿No los escucho? Bolivia entera confía en este pueblo que está aquí. Confía en este cabildo. Muchas gracias Santa Cruz.